Gracias a Microsoft, Xbox México y The Coalition por regalarme el código de reseña de Gears Tactics para que pueda ser contenido del juego, a partir de este momento tengo ya permitido subirlo, disfruten ¡Suscríbete al canal! Después de años de guerra sin fin, la humanidad por fin vivía en paz, hasta el día que emergieron Una serie de monstruos salvajes y además de corazón oscuro aparecieron bajo tierra y amenazan con exterminar nuestros mundos Nuestras bajas son incontables, pero nuestro resultado es inmejorable Mis queridos Tyrants, hoy la coalición de gobiernos ordenados Contraataca Estas bestias incontrolables, estos locos, no podrán avanzar más Yo, el presidente Prescott, autoricé un ataque planetario total desde nuestro arsenal de armas martillo del alma Según mis órdenes, la CGO colocó destacamentos de infantería en ciudades claves Para acabar con cualquiera de estos dos Para aquellos ciudadanos que no puedan evacuar con seguridad a tiempo La coalición agradece su sacrificio Esta es la única manera Anímate, soldado Si puedes sobrevivir a las tonterías de Prescott Puedes sobrevivir a lo que sea Está incinerando a todos para matar a las larvas, Argento ¿Alguna vez volveré a verlos? No lo sé ¿Buscas refugio? ¿Qué esperas? Únete a la fiesta ¿Querrás contestar eso? Díaz Órdenes especiales, Argento Proceda a la oficina del General Beckett en la CIC para recoger un documento clasificado Confirme No, te equivocas, The Gear Dirijo el taller mecánico Ya tiene sus órdenes Control fuera Déjame adivinar Tú nos acompañarás Bueno, si insistes Parece que de aquí en adelante seguiremos aquí El CIC está adelante Profirme Que elешá Seguirme ¡Gracias! ¡Hay Reavers sobrevolando! ¡Dentro! ¡Ya! ¿Qué estamos buscando? El expediente más clasificado que parecen tener. ¡Qué carajos! Ya habrá tiempo para poder leer eso. A ti y a mí nos espera un paseo divertido. No. Le dije a Prescott que ya no hago esas cosas. Hora de irnos. No podías esconderte para siempre en el taller, Díaz. ¡Muévanse! ¡El martillo se acerca rápido! ¡De vuelta a la PC! ¡Claro! ¡Por ahí! ¡Otro camino! ¡Genial! ¡La cocina ruta panorámica! ¿Cuál es el plan aquí? ¡A la bóveda! ¡Ja! ¡A la bóveda! ¡Ya! ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Carajo! Debo darle crédito a Prescott. Es meticuloso. Caminen. Busquemos cómo volver. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes ver, Díaz? La guerra no ha terminado. Tenemos que hablar de la misión de Prescott. Esta larva, su nombre es Ukon. Ahórratelo. Ahora arreglo cosas. Eso es todo. ¡Mierda! ¡El búnker! No hay marcas de disparos. Esto no lo hizo el martillo. No, no lo fue. Esto lo hizo Ukon. ¡Suscríbete al canal! Así que este es el charco de grasa por el que dejaste el mando. ¿Y si funcionan las comunicaciones? Esperemos que no. Teniente Coronel Díaz, ha pasado tiempo. Ahora soy sargento, presidente. Espero que haya valido la pena evitar el uso del martillo. Sí, bueno. Me da gusto que tus talentos sigan intactos a pesar del tiempo que llevas en el taller. Ábrelo. ¿Estás viendo las únicas fotografías conocidas de un Locust llamado Bukon? El genetista del enemigo. Un monstruo que crea más monstruos. Los Corpsers y los Brumax son obra suya. Debemos eliminarlo. Ya no conduzco las operaciones. No después de Katka Ridge. El mal humor no cambiará el pasado, Díaz. ¿Quieres salvar vidas hoy? Aprovecha cada uno de tus talentos tácticos y derrota a Ukon. Antes de que él piense en algo peor. No puedo ofrecerte mucho. Ni personal, ni reabastecimiento. Espera, si esta larva es tan peligrosa como dices, necesito equipo, soldados, una armada. Tú siempre fuiste ingenioso. Recluta todo gear que encuentres y resuelve el resto. En cuanto a tu incidente en Gatka, intenta hacerlo mejor esta vez. Una reunión reconfortante. Si hacemos esto, trabajas para mí. No para Prescott. ¿Entendiste? Usted manda, señor mecánico. Vamos. Busquemos a más Gears. Aldir ahora es un pueblo fantasma, así que nuestras opciones de reclutamiento son pocas. Nuestra mejor opción para Gears es ECO-5, una unidad neutralizadora estacionada cerca de aquí. Vamos a visitarlos. Vamos a tener que tomar este batallón para cazar larvas. No será nada fácil. No te preocupes. Ya tengo mi discurso para reclutar. Sí. Eso es lo que me asusta. Adelante. ¡Ey! ¡Por aquí! Bueno, florecitas, escuchen. ¿Todo el mundo está bien? Buscamos a ECO-5. Somos nosotros, señor. Las larvas acaban de emboscar a nuestra unidad un poco adelante. Salieron de la nada. Muy bien, vendrás con nosotros. Busquemos a tu personal. Espero de verdad que quede un escuadrón por reclutar. ¡A ver si te callas! ¡A ver si te callas! ¡Sí! ¡A ver si te callas! ¿Qué carajo! Emulsión. No los mató a todos. Huellas de arrastre. ¿Seguro de que están con vida? Los cadáveres no patean. Si esos Gears son afortunados, el Comptak los captará. Y ahí están. ¡Vamos! Tenemos la posición de los prisioneros que capturaron las larvas. Mi teoría es que estos bastardos enfermos están procesando a esos Gears en cápsulas de tortura. Entonces tenemos que darnos prisa. Una vez que salgamos, esas larvas iniciarán el temporizador de la muerte. El tiempo se acaba para nuestra gente, así que solo seremos dos. El equipo completo nos retrasaría. ¡Liberen a esos prisioneros! Puede que nos hayamos topado con una forma de arreglar nuestra falta de personal. El Comptak acaba de captar una llamada de ayuda en el Distrito Industrial. Quienquiera que sea, debemos ayudarla. Y quién sabe, tal vez podría ayudarnos a su vez. Quienquiera que sea, debemos ayudarnos a su vez. ¡Búsquense su propio transporte, idiotas! Hay muchos de ellos. ¡Retrocedan! ¡Dentro del mamos! ¡No! Civiles, lo único que hacen es correr. Ella dispara mejor que tú. ¡Ok! ¡Protejan ese camión! Gran trabajo, la ubicación está asegurada. Ahora, asegurémonos de que todos estén bien. Esto no se acaba aquí. ¿Con ellos? ¡No! Y ya sabes por qué. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Parece que llegamos justo a tiempo. Escucha, fascista. Tu ataque de martillo nos lo quitó todo. Que no se te ocurra que te demos las gracias. Esto es lo que veo. Agallas. Pero sin disciplina. De no recibir su llamada de auxilio, los habrían eliminado. Podemos ayudarnos. Únansenos. Muy bien. Esto es lo que yo veo. A un montón de fascistas perdidos tan desesperados por cuerpos tibios que quieren reclutar civiles. Van a cazar a los locos locos. Wukong. ¿Qué sabes de él? Suficiente. Los lugares a los que va. Quiero ver. Tal vez por el precio correcto. Pero el encendido no sirve. Así que a menos de que uno de ustedes sea mecánico, no iremos a ninguna parte. Creo que conozco a alguien. Bueno, el mamote está arreglado, así que un trato es un trato. Hagamos un pequeño viaje al distrito de Embalaje. El lugar siempre está lleno de gorilas de Ukon. Si quieres ver qué se trae entre manos, ese es el lugar en el cual buscar. El almacén está más adelante. Di a Ukon usmeando por ahí hace como una semana. Algo se traía entre manos el cabrón. Toquemos a su puerta. Y yo sin regalo de bienvenida. Pero sí que lo pusimos al tanto. Seguro le tomó semanas juntar toda esa emulsión. Tengo que admitirlo. Se sintió bien molestar a ese imbécil en lugar de escapar. Ahora, sé de otro lugar en donde lo podemos encontrar. La siguiente pista de Mikhail aparece confiable. Estamos viendo actividad locust continua en la ciudad de Claiborne, tal y como ella lo dijo. Ukon está ahí. Prepárense para lo que sea. Hay un montón de larvas allá abajo. Perfecto. Está cerca. U-Kon y sus mascotas. Muy bien. Escuchen. Ese puente es nuestra entrada. No hay agujero C y no pueden flanquearnos. ¿Y qué hay de eso? Bueno, al menos los escucharemos venir. Aún no hay señal de él. Creo que nuestro amiguito se está acercando. ¡Abajo! Nada. Ukon. Tenemos que aislarlo. No, claro que no. ¡Espera! ¡Basura inútil! ¡Invoca a la bestia! ¡Aplástenlos! ¿Qué decías, ojo de águila? ¿só? ¡Echa inútil! ¡Invoca a la bestia! ¡Gracias! ¡Brumak! ¡Sepárense! ¡Tenemos que rodearlo! ¡Se aproximan los cohetes! ¡Abandonen la zona de ataque! ¡Dispérsense! ¡Que le cuesta encontrar a alguien a quien pisotear! ¡Mierda! ¡Si puedes dispararle a esos cañones de brazo, ¡hazlo! ¡Agáchense, maldita sea! ¡Primer tanque destruido! ¡Sigan atacando! ¡Sigan atacando! ¡Ese le dolió! ¡Segundo tanque destruido! ¡Granada de fragmentación! ¡Adieкую! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada de fragmentación! Días. Es tarde. Acabo de ver que le volaron la cabeza a Ukon. Y vi cómo se volvió a parar. ¿Qué otra cosa no estás contándome? Tu misión es matarlo, no escribir su biografía. La CGO ya me había puesto aquí. Donde mantener secretos mata a las buenas personas. También hay secretos que mantienen viva a la gente. Ya ponte a trabajar. Entonces, se preguntan por qué nos retiramos de la pelea. ¿Honestamente? No estamos listos. Ese Brumac era solo el inicio. El enemigo tiene un maldito zoológico. Cosas que ni siquiera imaginamos. Por ahora, solo tenemos agallas. Y es por eso que su entrenamiento inicia hoy. Mira, a mí tampoco me encanta la idea. Pero si hay una cosa para la que la CGO es buena, es fabricar soldados. Ya lo saben. Así que averiguamos lo que necesitamos. Y luego mandamos a Ukon al agujero del que salió. Hoy me toca supervisar un grupo. El mayor Redburn los evaluará más tarde. Qué suertudo. Ahora, vamos a aplastar unas largas. civiles y la CGO, novatos y veteranos. Hay un poco de fricción en nuestro pequeño ejército. Si queremos derrotar a Ukon, tenemos que aprender a trabajar juntos. Por ahí tenemos que empezar. ¡Acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Prepárense! ¡Refuerzos enemigos entrantes! ¡Ah! 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 Alcanzamos el objetivo de provisiones. ¡Gran trabajo en equipo! ¡Compraremos las mejoras que necesitamos! ¡Prepárense para evacuar! Pero yo tengo un evangelio distinto. Nadar o ahogarse. Si no pueden cumplir con su labor, no esperen compasión. Porque las larvas no les tendrán ninguna. Ahora, es momento de demostrarlo. ¡Ah! Será juicio con fuego. Si queremos luchar contra Ukon, necesitamos armaduras y armas mejores. Tomen el equipo y cuídense de las bombas de los Nemesis. Un trabajo decente. Pero aún te queda mucho camino. Carga ese equipo y vámonos. ¡Vámonos! Ojos abiertos. Pieces separados. Todo adentro. Debo admitir. Empiezan a aparecer Gears. Les inspiramos valor. ¿Qué carajos acabas de hacer? Tres de mi personal acaban de desertar. Tal vez mucho valor. Haremos grupos de búsqueda. Vayan tras ellos. Mikaela. Ese personal ya no está bajo tu mando. Mira, tampoco me gusta hacer las cosas a la manera de la CGO. Pero Sid no es tan cruel como una cápsula de tortura de larvas. Los locusts se llevaron cautivos a nuestros fugitivos cerca de aquí. Llevémoslos a casa. En lo que estamos cazando fugitivos, Zuko nos vigila. Las larvas esconden los tanques de emulsión. Seguro para atacarnos con otro Brumac. Tendremos que destruir esa reserva y ganar tiempo para que Gabe salve al último desertor. Si esa emulsión no era para un Brumac, eso significa que Ukon está preparando alguna porquería recién hecha para nosotros. Fantástico carajo. Regresemos ahora. Tenemos la posición del último fugitivo y podría ser más conveniente de lo que pensamos. Nuestros datos indican que es parte de un cargamento locust. Atácalos y busca cualquier cosa que podamos usar en contra de Ukon. Bien hecho. Prisionero asegurado. Lotería. El mismo tipo de contenedor del que Ukon inhaló antes de convertirse en Super Larva. Tomen uno. Supongo que tengo que agradecerte por huir. Si logramos descubrir qué hay en ese contenedor, podríamos tener la clave para derrotar a Ukon. Ukon necesita estos contenedores, así que tenemos que averiguar para qué. Más nos vale buscar respuestas para verificar la fuente, pero estén atentos. Si Ukon está vigilando este lugar, pronto estará repleto de larvas. ¡Suscríbete! Asumo que no dice se regalan gatitos. Cuidado. Zona de cuarentena por neumonía óxida. ¿Neumonía óxida? ¿Por qué le habría de interesar a Ukon? Creo que estamos a punto de averiguarlo. Ahora, ¿quién se encarga de esa puerta? Muy bien, todos por la puerta. Suban a los archivos. Tenemos la información. Ukon aumentó su apuesta al recurrir a esos drones mejorados. Es hora de que averigüemos cómo poner a este desgraciado en un ataúd. ¿Y qué es? Es un estimulante del sistema inmune. Es experimental. Tiene efectos incapacitantes. Y solo funciona con neumonía óxida. Neumonía óxida. Así que Ukon está muriendo de neumonía óxida. ¿Cómo es eso posible? Todo es con fines académicos. Hay que capturarlo. Sí. Y ahora, tenemos un señuelo. Con el truco de curación de Ukon, no podemos matarlo directamente. Debemos atraparlo. Nuestro objetivo es un viejo camión médico de la URI. Una vez que lo aseguremos, haremos que Ukon piense que encontró el paraíso de los contenedores. ¡Bien hecho! Esto es justo lo que necesitamos para engañar a Ukon. Avancemos y dejemos que el equipo de recuperación haga su trabajo. Muy bien, la trampa está puesta. Ahora solo debemos esperar y confiar en que Ukon está tan desesperado por esos contenedores como creo que está. Control, aquí Alfa 2. Adelante, Alfa 2. Encontré un camión de la URI lleno de provisiones médicas justo al norte de Indy. Es un instituto de salud de trauma. No nos sirve, Alfa 2. Déjalo y sigue. Control, fuera. ¿Segura que Ukon escucha las comunicaciones? Ah, estoy muy segura. No nos sirve, no nos sirve, no nos sirve. No nos sirve. No nos sirve. No nos sirve. ¡Vamos! Lo siento, estúpido. La farmacia ya cerró. ¡Ay, Dios mío! Sid Redburn. Ha pasado mucho tiempo. ¡Ya acabo de ver! ¡Hey! Yo me encargo de Ukon. Atrás todos. ¿Que tú? ¿Que tú qué? Tomaré este camión y me iré de aquí. ¡Ah, no! No lo harás. ¡Alto! ¡Alto! Me encargaré de esto a mi manera. ¿Y para dónde queda? ¿Por el barrio de los locos traicioneros? ¿Quieres portarte así? ¡Adelante! ¡Dispara! ¡Ah! 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 ¡Qué lástima irse! ¡Justo cuando esto se pone! ¡Interesante! ¡Persona! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! No se detengan, estamos progresando Y lo estamos haciendo enojar Daño colateral Se acabó el tiempo, aquí vienen ¡Minas! ¡Cuidado donde pisas! ¡Está bloqueando nuestros ataques! ¡El Corpser acaba de firmar su sentencia! ¡Apunten a la grúa! Muy bien Objetivo eliminado Así se hace, carajo ¿Podrías por favor explicarme? ¿Qué carajos fue eso? Me debes una respuesta No te debo un carajo Sé que esta vez traes mejores noticias, Díaz Teníamos a Ukon Y luego tu hombre intentó escapar con él ¿Y dónde está el mayor Redburn ahora? Detenido Una lástima Pero si ya acorralaron a Ukon Lo harán otra vez En cuanto al mayor Redburn La traición se paga con la muerte Dejaré que escojas el método ¿Ya te respondió tu amigo el tirano? Solo más preguntas Como siempre, carajo ¿Qué querías con Ukon? ¿Necesitas que te motive? ¡Habla! Bueno Púdrete allá adentro Debi dispararte cuando tuve la oportunidad ¿Necesitas más tiempo ahí? Porque Ukon sigue libre Y solo tenemos una pista más Tú, traicionero de mierda ¿Sabes qué? Eres igual que Perscott Te estoy protegiendo, carajo ¿Qué no ves? ¿En serio? Porque pensé que estabas protegiendo A tu viejo amigo Ukon Si te digo la verdad No habrá cómo volver Hace mucho Me asignaron a un laboratorio de genética Iban a curar la neumonía óxida Pero todo salió mal En vez de buscar una cura Los doctores crearon Monstruos El presidente Monroe Quedó convencido del potencial militar Se volvieron salvajes Locos Excepto uno Ukon Un presidente provoca este desastre El otro lo oculta Quería que Ukon paseara por la capital Como prueba del necesario liderazgo militar Para ganar la guerra Y no políticos hipócritas Pero por ahora Todo el que sepa la verdad está en riesgo Incluyendo ustedes dos Dices que la CGO creó a los Locust Suena muy lógico No Eso Eso es una locura ¿Sabes qué? Recopilé unos archivos en el puesto de Whitlock ¿Por qué no los ves tú mismo? Si esta es otra mentira Es muy en serio, mecánico Ojalá mintiera Sid quiere que creamos que la CGO Creó su propio némesis Pero no me lo voy a creer Hasta que vea pruebas contundentes Veamos si estos archivos suyos Son de verdad O son una patraña más Gabe Tienes que leer esto Cyrus Paciente cero Todo es real Sí, decía la verdad Una lectura interesante ¿Qué vas a hacer? Es hora de que se ponga interesante ¿Tienes algo que reportar, Díaz? Nueva Esperanza Disculpa Nueva Esperanza Sid solo habla de eso ¿Ese nombre ¿Te dice algo? No, creo que no ¿Cuáles son tus coordenadas? Te pedí encargarte Del mayor Redburn Sigue sin hacerlo Enviaré a un Raven A arrestarlo Y a llevarte refuerzos Bueno Ya era hora, carajo ¿Cordenadas listas? Enviando al Raven Ahora Y Díaz Ha sido una misión difícil Para todos ¿Por qué carajos le dijiste ¿Dónde estamos? Enviar a un escuadrón A matarnos Que fresca te envía A quien quiera Cuando aterricen En la cima de la montaña Ya no estaremos aquí Eres más astuto De lo que pareces A la mierda A la CGO Que todos se preparen Pare No olvides que te lo advertí Bueno Prescott cree que estamos muertos Bien Una distracción menos Para la misión Matar a Ukon Ah, ¿en serio? ¿Y cómo se supone Que lo haremos? Supuración Puedo apagarlo ¿Y nos lo estás diciendo Ahora? Bueno, sí Antes no intentaba matarlo Escúpelo Ukon está turbocargando Su curación, ¿no? En Nueva Esperanza Los doctores tenían Un pequeño secreto Que llamaban Gácito estático Bloquea por completo El proceso de curación Sé cómo hacerlo Y tú Ponle las armas ¿Confías en Ese bigote con patas Después de lo que ha hecho? ¿Tienes un mejor plan? Ukon muere Y se acabó ¿Quieres hacer un desfile De la verdad en Efira? Hazlo en tu tiempo libre Sabes que nunca Volveremos a Efira Mueve un dedo Y lo que sigue Será una bala Ok A trabajar Si vamos a preparar este gas Necesitamos ingredientes La información dice Que los encontraremos En un viejo depósito De armas químicas De la URI Gabe está ocupado Arreglando el desastre De Prescott Así que depende de nosotros Asegurarnos De que Sid Se comporte Bueno, eso es todo Lo que podemos llevar Buen trabajo, Sid Por esta vez Lo que digas Atentos A no echarse nada De esto encima Es como si los tocara El mismísimo sol Ukon no va a sentarse A esperar a que lo rociemos Con la sustancia citostática Necesitamos un mecanismo Para llevarla Unas granadas de gas Serán suficientes Asegura las partes Que necesitamos Para hacerlas ¿En serio crees lograr Que estas granadas Hagan lo que necesitamos Acaso Tengo dos doctorados En ingeniería ¿Crees que yo tendría Problema explotando Un poco de gas? Inteligencia dice Que encontraremos Algunos en una estación De paso en los páramos Tenemos que recoger Ese cargamento Antes de que lleguen Los demoledores De las larvas Nuestros percutores Deberían estar En una de estas cajas De equipamiento Búsquenlos hasta que den con ellos Nada mal Para una misión corta ¿Cómo está ahora Ese chichón En tu cabeza? Me acuerdo Digo Un viejo como tú No puede pegar Tan fuerte Solo quería golpearte En la cabeza Su trotma Si mi intención Fuera lastimarte Los sabrías Estas super larvas Son malas noticias Siukun construye Miles de estos Y marcha en Efira Se arregla fácil Días Quieres detener A los imbéciles Explota la fábrica De imbéciles Está listo No me agradezcas Y lo que podemos hacer Es saber dónde se esconde Ukon Escucha Lo que hice Antes Bueno fue Fue una mala idea Quería una revancha Por todo lo que la CGO Me obligó a hacer Los puse a todos En peligro Lo que quiero hacer Es Corregirlo Tranquilo Lo vas a atravesar Si lo sigues viendo Fijamente No te molestes No se ha movido En dos horas Creo que ya lo tengo Estos son todos Los lugares Que atacó Ukon ¿Cuál es el patrón? Lo hemos visto antes Es el azar Donde ha atacado Ha sido al azar Pero y donde No lo ha hecho Provincia de Zenik Hemos sido ahí Instalaciones médicas Impecables Deberían tener Lo que busca Ukon Pero no la ha tocado Es el único lugar En el que Él no quiere dejar Ni una maldita huella Zenik es grande Tomará tiempo Buscar Está ahí Eso lo sé Parece que Ukon No pudo pasar Desapercibido En Zenik Acaban de informarnos De la existencia De un campo De tortura Secreto Vamos a liberar A sus prisioneros Y ver si Encontramos su base Está bien Vayan con esos prisioneros Pero mantengan los ojos abiertos En busca de pistas Contenedores Huellas Lo que sea Sin emocionarse Las larvas tienen Campos de tortura Por todos lados No quiere decir Que la base de Ukon Esté a la vuelta De la esquina Llámalo intuición Bueno larva Oye No pasa nada Te tengo El peligro aún está cerca ¿Puedes luchar? Puedo Sí Puedo luchar Oye Las larvas que te capturaron ¿Tenían alguna base cerca? Es importante Podemos Podemos irnos ya Por supuesto Tenemos alimentos y camas Para los dos Allá en nuestro convoy La chica sabe algo Pero no habla más Que una roca ¿Quieres que hable con ella? ¿Puedo acompañarte? Es tu campo No puedo imaginar Lo que has pasado Vete a compadecer De alguien más Mira Si te quieres ir Nadie te lo impide Pero si no Dinos algo ¿Qué te pasó? Vivíamos en un laboratorio viejo Mi padre es un científico Bueno Era Hace unas semanas Fui por provisiones Cuando regresé Esa cosa ya estaba ahí Con todo listo Hukon No sé por qué No me mató Y ya Pero lo que le hizo A mi padre Se quedará conmigo Hasta el día En que muera Lo siento La información No fue gratis Me tienes que ayudar A matar a Hukon ¿Ayudarte a matarlo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Me van a ayudar A matar a Hukon Creo que puedo lograrlo Es un nombre muy largo ¿Tienes un Apodo o algo? Reina Creo que le gustas Mecánico Ella sabe Dónde está Es hora De acabar con esto Reina Reina nos dio la ubicación Del laboratorio De Hukon Pero el método De la fuerza bruta No logrará nada Para planear nuestro ataque Tenemos que hacer Un reconocimiento De sus defensas Deshacernos de las larvas Y llegar a la posición Estratégica Pasando esta muralla Se puede ver La base de Hukon En el puesto fronterizo No había personal O más bien Larvas Pero Hukon Es vigilante No hay forma De escabullirnos Tenemos que abrir La puerta Y despejar el camino Hasta ese mirador Muévanse Vamos a que nos enfrentamos Por ahí Por las rocas Con que remodelar O no Es una fábrica De imbéciles En plena producción Es Muchísima emulsión Ok ¿Qué quieren escuchar? ¿Las malas noticias? ¿O las peores noticias? Gabe tiene un plan Para entrar en la base De Hukon Pero Bueno Mejor no cancelen Su seguro de vida Si vamos a sobrevivir A esto Necesitamos blindar Nuestro APC Y bastante ¿Necesitas blindaje metálico? Atacaste un depósito De vehículos acorazados Ponte cerca De esas cajas Y empaca el acero He estado luchando Toda la vida No necesito el tutorial Oye Ahora somos amigos ¿Lo recuerdas? Yo Sí Perdón Muy bien Eso es todo Y Buen trabajo a todos Háganle caso a Reina Señores Ella estará dando Las órdenes muy pronto Retomemos La economía del combustible Se verá afectada Pero nuestro APC Está a punto de convertirse En una bestia blindada Ya te había dicho Que no estábamos listos Para esta pelea Que solo teníamos Agallas Bueno Ahora tenemos Mucho más que eso Pero esto No será fácil Porque no solo basta Con matar a Ukon Si dejamos que los Locus Sigan haciendo Estas larvas mutantes Todos estarán en riesgo No solo nosotros Significa que hay que acabar Con Ukon Y con toda Su maldita operación El plan es simple Primero Derribamos la puerta De Ukon Eso provocará un Y tendremos tiempo De hacer una entrega especial Te tengo, idiota En lo que perseguimos a Ukon Consíguenos tiempo Ahora Acabemos con esto Te creíste muy listo Verdad Miren lo que mi última creación Opina Sobre su patético plan Guardia Deshabiliten esas bombas Lo que sea que oculte Ukon Tenemos que cortar Su suministro de emulsión Bueno ¿Y luego qué? Luego Ukon reveló Su obra maestra Y La primera Ya está apagada Adelante Skoria Solo apresura Serás tu destino Esa es la segunda Guardias Deténganle Deténganle La porquería humana Vamos entonces Odio perder el tiempo Aquí vamos Es la tercera bomba Bueno Si parece amistoso Atestid Mi obra maestra Mi obra maestra Mi obra maestra Tenemos que exponer la emulsión En la cabeza De esa cosa Apunten a la máscara Es un maldito placer Ukon nos dividió Pretende debilitarnos Ese river alterado También tiene cohetes Apártense El objetivo está lanzando cohetes Y está cambiando de posición Y cuando te vea raro Te mueves Fuego en el hoyo Alimañas humanas ¡Bajo! ¡Qué ruidoso! Solo tenemos que resistir Derrama su débil sangre humana Mi mascota Ponlos en su lugar Estén alertas No se confíen Hasta que Ukon Este muerto ¡Qué ruidoan arma! ¡No entiende a las indirectas! ¡No! Tú tranquilo Tengo una caja llena de estos Gas citostático Una broga de torturadores Ya no te quedan opciones No se te olvida Nueva esperanza ¿Verdad, Sid? Yo también te extrañé, idiota Creo que ganaste Pero tu sufrimiento Es solo el comienzo La humanidad es débil Frágil Mis criaturas Mis perfectas creaciones ¡Lo superarán! Te tragarás tus palabras De eso estoy segura Y así termina ¿Y ahora qué, hombre mostacho? ¿Vas a encargarte De alguna chusma De la CGO? He pensado mucho en eso Pero algunos secretos Están mejor enterrados Yo digo que dejemos A Prescott en su mundo Y mejor construyamos El nuestro Bien Por fin hay que seguir al sol No del todo Todavía quedan Los monstruos de Uko Tengo nuevas misiones Que quiero que revisemos Ves, reina Así celebran Los fascistas Planeando cosas ¿Te pertenece eso? Era de mi madre Nunca pude conocerla Gracias ¿Les parece si ya quemamos Este lugar? Ya me está dando sueño ¿Vienes? No del todo Te pertenece eso es Si noved宮 No del todo Gracias. 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 Gracias.